La Audiencia Nacional sigue con su investigación a la plataforma Tsunami Democratic por supuestos delitos de terrorismo, al igual que de la identificación de los posibles políticos catalanes que dirigían las acciones. La causa que envuelve al proceso sigue abierta. La Guardia Civil está ayudando a esclarecer los hechos y ha intervenido mensajes cifrados en los que se implica el gobierno suizo, ya que ayudó a Puigdemont y Rovira tras su huida de la justicia española. Suiza les ayudó en su ofensiva contra España. El vínculo del separatismo con Berna fue a través de un chat creado por un diplomático del país helvético, que según la Guardia Civil es Roland Steninger. Compartía mensajes a través de una aplicación de alta seguridad desarrollada en Suiza, precisamente, con Josep Luis Alay, mano derecha de Puigdemont, Ana Gabriel, exdirigente de la CUP, y Marta Rovira, secretaria general de Esquerra. El sumario del caso apunta a que las conversaciones ocurrieron entre finales de 2018 y la primera mitad de 2019. Suiza concedió un permiso de residencia a Ana Gabriel que se acababa justo con la prescripción del delito de desobediencia por el que reclamaba el Supremo. Y Marta Rovira ha continuado la labor en su partido sin problema alguno. Puigdemont utilizaba Ginebra para buscar financiación para el proceso y expandir sus ideas por Europa para encontrar apoyo internacional. La intervención de Suiza en el procedimiento se hará a la luz semanas después de que Pedro Sánchez y Junts acordaran la presencia de relatores internacionales con las funciones de acompañar, verificar y realizar seguimiento de todo el proceso de negociación y de los acuerdos a los que se llegue. Pero se desconoce la identidad, si es alguna institución, personas particulares o alguna empresa. Lo único que se sabe es que son, casualmente, de Suiza. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!